La Policía Federal entregó ayer a la Procuraduría General de Justicia Capitalina a dos personas que presuntamente participaron en la agresión a estudiantes del Colegio de Ciencias. La Policía Federal entregó ayer a la Procuraduría General de Justicia Capitalina a dos personas que presuntamente participaron en la agresión a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, planta el Azcapotzalco. En conferencia, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que los detenidos son Erich Keney y Joel N, y que uno de ellos fue identificado a través de imágenes en redes sociales agrediendo al grupo de alumnos de la UNAM y otro señalado por testigos como partícipe de los hechos. Navarrete Prida reiteró que se trabajó en coordinación con la Procuraduría General de la República, PGR, para esclarecer los hechos de violencia del pasado lunes 3 de septiembre, y reiteró el apoyo de ambos organismos hacia la máxima casa de estudios, por los lamentables sucesos que derivaron en las lesiones de tres estudiantes de la UNAM. Quiero dejar muy en claro, que como universitario que soy, como secretario de Gobernación, quien tiene la honrosa tarea en este momento de conducir esta parte del Gobierno de la República, es una responsabilidad personal y una responsabilidad institucional y jurídica el apoyar a la Universidad Nacional, a la comunidad universitaria, a sus trabajadores administrativos, estudiantes, maestros e investigadores, indicó. En este sentido, añadió que el gobierno actual de Enrique Peña Nietzsche estará atento para seguir colaborando con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil, con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de alumnos y maestros, así como garantizar la continuidad de las actividades académicas. Navarrete Prida manifestó que la dependencia y la PGR trabaja con las autoridades capitalinas para esclarecer estos hechos violentos, por lo que las autoridades correspondientes determinarán su situación jurídica. Relación multipartidista En la entrevista con Carmen Aristegui, Imanol Ordórica, ex líder del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, recordó que la presencia del porrismo es un fenómeno que viene desde los años 40 y que se ha vuelto muy sofisticado y muy complejo, porque los grupos que antes eran golpeadores del PRI ahora son multipartidistas, multifinanciados y vinculados con el narcotráfico. Consideró que si el gobierno de la ciudad y el federal no se comprometen a detener, a procesar y castigar a los grupos de golpeadores y a quienes los financian, los sostienen y los promueven, va a ser muy difícil que la universidad sola pueda deshacerse de ellos, Aristegui Noticias.